Bienvenida, yo soy Fer Carranza y esto es Cherry Yoga Lab, tu espacio para recuperar el bienestar a través del movimiento. El día de hoy te traigo una rutina para despertar en las mañanas, para que puedas oxigenar rápido tu cuerpo, para activar tu circulación y que de ahí comiences tu día. Hemos platicado de que a veces es difícil comenzar la rutina de movilidad, sobre todo si llevas muchos años sin moverte o si tienes ya dolores crónicos. Entonces esta secuencia es un poco intermedia, no es tan leve, hay otra secuencia que puedes buscar que se llama rutina mañanera o rutina para empezar en las mañanas, que es más suavecita, esta es un poquito más dinámica sin llegar a ser la rutina de alto impacto que ya está arriba en el canal. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Nos alineamos con las pompas pegadas al respaldo y jalamos musculatura glútea derecha e izquierda para estar bien sentadas en los isquiones. Vamos a separar las piernas al ancho de dos puños, los puedes medir aquí en las rodillas y revisa que tus talones estén justo abajo de las rodillas y los dedos de los pies viendo hacia adelante. Abre tu pecho empujando los hombros hacia atrás y hacia abajo y alarga tu abdomen, recuerda como si alguien te estuviera cargando hacia arriba todo el tiempo. Alarga tu cuello, relaja tus manos en los muslos, inhala profundo y exhala lento y largo. Bien, pon tus palmas juntas y mantén esta respiración. Quieres encontrar una respiración que sea lenta y profunda sin que sientas que te ahogas o que te quedas sin aire. Inhala y exhala y esta respiración es la que vamos a utilizar a lo largo de toda la sesión para guiar el movimiento y para mantenerte aquí presente y que la mente no esté pensando en pendientes o en otras cosas. Vuelve a respirar profundo y vamos a intencionar nuestra práctica. ¿A qué o a quién le quieres dedicar la sesión del día de hoy? Y que esta práctica de yoga sana y purifique nuestra mente, cuerpo y espíritu. Bien, vamos a comenzar alargando los brazos hacia el frente, inhala profundo y en la exhalación como si alguien te jalara de las manos, mete un poquito tu cabeza, solo un poquito y vuelves atrás. Inhala y exhala. Trata de ir un poquito más adelante, pero empieza suavecito, casi que con flojera. Inhala y exhala. Bien, y quiero que percibas algo. Cuando vayas hacia adelante, piensa que tu ombligo no quiere bajar. Empuja hacia arriba. Eso es. Ahí estás usando la musculatura de tu abdomen para subir. Eso es. Última vez. Que no compense la espalda. El ombligo es lo que te quiere subir. De al frente, aquí arriba. Bien, y vamos a elevar brazos. Abre, abre. Bien, y vamos a juntar palmas en frente del pecho. Sube, abre. Bien, vamos dos veces más. Inhala. Exhala profundo. Una vez más. Y nos vamos a quedar en postura de cactus. Brazos a cactus. Inhala. Y exhala. Ombligo hacia atrás. Fíjate bien. En la siguiente inhalación vamos a elevar rodilla. Exhalo, bajo. Y luego inhalo, abro. Y exhalo, cierro. Y voy al otro lado. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, abro. Y exhalo, cierro. Bien, los movimientos los quieres lentos. Porque lo que quieres es que sean profundos y conscientes. Si algo te duele, si algo está tenso, quieres tener la oportunidad de sentirlo, de respirarlo y de ver cómo el movimiento te afecta. A lo mejor solo tengo que abrir un poco menos si siento que me quiere dar un calambrito. A lo mejor solo tengo que elevar un poco menos la rodilla y sí puedo hacerlo. O de plano no, no lo puedo hacer. Ok, te saltas este. Y puedes siempre regresar. Acuérdate que necesitas constancia sobre todo. Trata unas tres semanas, un mes. Descansa aquí. Inhala. Y exhala. Baja brazos. Bien. Fíjate cómo de solamente sostener la postura de cactus. Los brazos ya trabajaron muchísimo y no tienes que hacer mil repeticiones de nada. Es mantener posturas, eso sí, mantenerlas bien armadas. Vamos a volver a llevar los brazos a cactus. Inhala. Y en la exhalación elevo rodilla derecha, toco con mi mano izquierda, bajo y cambio. Bien. En la secuencia de alto impacto que está en el canal, hacemos este ejercicio mucho más rápido, justamente para elevar la respiración, la presión sanguínea, la oxigenación, etcétera. Pero aquí lo que queremos hacer es sí comenzar a activar la oxigenación y la circulación, pero hacerlo poco a poco, porque esta rutina es especial para comenzar las mañanas y como les decía, no podemos empezar de cero a cien porque se pueden lastimar. Última vez. Inhala y exhala profundo. Bien. Manos a la cintura. Abre tu pecho. Eso es. Y vamos a elevar pie derecho y vas a hacer círculos con tu pie. Respira profundo. Empuja el asiento con las pompas. Empuja el piso con el otro pie y alárgate hacia arriba con el abdomen y la cabeza. Circulitos al otro lado. Si sientes que es pesado mantener la pierna aquí arriba, puedes bajarlo un poco más. Y si de plano te es muy difícil, puedes poner el pie de puntita y hacer aquí los círculos. Bien. Bajamos pie derecho y ahora vamos pie izquierdo, suavecito. Esto te recomiendo hacerlo todos los días, sentada en la cama, ya justo antes de pararte para empezar tu día. Haz circulitos de tobillo, circulitos de cabeza. Sobre todo los de tobillo son importantes porque luego se nos duerme un poco el pie, la pierna y te quieres parar de la cama y luego te caes. Circulitos al otro lado. Entonces es rico, es importante, como que tomarte un momentito, estirarte un poquito, mover tus articulaciones, checar cómo está tu tobillo y entonces ya después te paras de la cama y de preferencia haces estos ejercicios. Bien. Regresamos pie abajo, toma una respiración. Bien. Y vamos a poner pies de puntitas y luego voy a tratar de irme a los talones. Tal vez tengas que hacer los pies un poquito hacia adelante. Tú mide y acomoda para que puedas hacer puntitas y talones. Eso es, puntitas y talones. Vamos a terminar aquí de calentar piernas y ahorita vamos a hacer un ejercicio que es un poquito más fuerte, pero suavecito de todas formas y acuérdate si solo puedes hacer una o dos repeticiones está perfecto. Regresa talones abajo de rodillas y vamos a llevar manos arriba de las orejas. Bien. En la inhalación voy a elevar rodilla derecha y quiero acercar mi codo izquierdo, vuelvo al frente y bajo pierna y luego alargo pierna y quiero tocar mi pie con la mano y el otro lado. Entonces primero codo a rodilla y luego mano a pie y cambio. Codo a rodilla y mano a pie. Bien. Si quisieras hacer de esta rutina una rutina de cardio, una rutina más intensa, lo único que tienes que hacer es acelerar la velocidad. Vas más rápido y entonces aquí pues trabajas mucho más esa parte cardiovascular o al revés. Si te gusta alguna rutina de cardio que ves pero dices está muy rápida, así está muy pesada, tú hazla a tu ritmo. No dejes que esté en 5, 6, 7, 8 y contándote hasta mil y gritando que tú puedes. Sí puedes, pero puedes más despacito. Última vez. Hazlo a tu tiempo, inhala, exhala aquí. Súper bien. Vamos a hacer un último ejercicio que trabaja las piernas y también tu abdomen. Si lo sientes muy pesado puedes hacer una variación que te voy a enseñar. Entonces para este ejercicio vamos a acercar las pompas a la orilla de la silla, un poquito porque no quiero que te vayas de boca con tu silla. Volvemos a jalar musculatura, glútea derecha, izquierda. Bien. Y vamos a tomar con las manos el respaldo de nuestra silla. Vamos a hacer primero la variación más leve para que si la otra versión te parece muy pesada te puedas quedar en esta. Entonces en la inhalación voy a elevar rodilla derecha acercándola a mi pecho, espalda súper derechita, bajo y cambio. Eso es. Suavecito. Inhala, exhala, bien. Inhala, exhala. Quieres sentir cómo empujas el asiento con las pompas, cómo jalas tu cabeza hacia arriba, tus hombros se quedan presionando hacia abajo y todo tu cuerpo está trabajando, no solamente las piernas. Bien. Vamos última vez y les voy a enseñar la siguiente variación. Baja pies, estira brazos, quédate con la espalda derechita para ver de qué se trata esta versión y ahorita la haces tú también conmigo. Entonces, si esta versión te parece muy pesada vas a repetir lo que acabamos de hacer una vez más. Volvemos a llevar la espalda ligeramente hacia atrás, voy a poner el talón del pie izquierdo en el piso y voy a elevar la rodilla derecha y lo que vamos a hacer es cambio de pies. Bajo talón derecho al piso y elevo rodilla izquierda y vuelvo a cambiar. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Se siente la diferencia totalmente porque ahí hay dos, tres segunditos en donde todo depende de mi abdomen. Aquí sí todo depende de mi abdomen. Entonces, si está muy pesado regresa al anterior. Poco a poco te prometo que con constancia vas a poder ir haciendo y a lo mejor no todas las repeticiones a la primera, pero vas a darte cuenta. Ah mira, lo pude hacer tres veces. Ah mira, ya pude cinco. Ah mira, ya pude ocho. Ah mira, ya me quedó chica esta clase. Eso va a estar muy bueno. Inhala y exhala profundo. Última vez. Regresa pie izquierdo abajo. Acomoda talones abajo de rodillas. Vuelvete a pegar al respaldo. Bien. Y vuelve a poner tus palmas juntas frente al pecho y respira profundo. Inhala y exhala. A lo mejor el último ejercicio volvió a acelerarte la respiración, el ritmo cardíaco. Qué bueno, de eso se trata. Y percibe cómo tu energía cambió por completo. Cómo a veces empiezas la secuencia como con flojera, como entumida, como que ni quieres. Y acabas y acabas súper despierta, con mucho más energía, con menos dolores. Date cuenta de eso. Y da las gracias a la Madre Tierra por permitirnos trabajar sobre de ella. Da las gracias a tu cuerpo por darte el maravilloso regalo del movimiento. Y da las gracias a tu Dios por permitirte estar aquí y ahora. Y repite conmigo el mantra, Lokasamastasukinovabantu. Lokasamastasukinovabantu. Que todos los seres en todas partes sean libres y felices y que mis pensamientos, palabras y acciones contribuyan de alguna forma a esa libertad y a esa felicidad. Muchísimas gracias y namasté. Nos vemos a la próxima. Bye.